Música Buenos días buenas tardes y buenas noches bien como me mato a este Deep In Age, o así se llamaba y pues así empezamos las muertes épicas en Battlefield que tienen este tipo de fuentes que no, 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 no Vámonos, y esto es muerte entre pares Él me mata, yo le mato Aunque hubiera sido mejor como este, que fue un disparo a la cabeza Aunque no me voy a desear militos de guerra el Headshot porque pues no fue con Sniper, ya vendrán sus momentos en que le daré ese video con Sniper Y otra vez nos echamos con la Quick Dog Y miren, ahora sí, aquí viene, aquí viene, aquí viene, aquí surge Toma, tiro de la cabeza, Headshot Ese es el Sniper, señoras y señores Miren aquí también con la pero bueno seguimos adelante y bueno pues un saludo para toda la banduchis que nos ve y toma mi querido eso fue venganza y me vengue y logramos la captura de bandera claro que sí un plus bueno aquí ahí va mi vendedor dije pues bueno si se mete yo también dispara mi granada y se puede decir días muerto también claro que sí como no como de que no hay otro escopetazo y otra vez lo volví a matar con la short y con esa escopeta que la verdad no me agrada mucho y la verdad se me hace y aquí miren cuántos tenía ahí enfrente dije pues me echo dos y me maté a los dos y son y me llevo dos me mató uno pero yo me llevo a tres es un genito es pechocho miren aquí toma ay me mató con el bazooka la verdad es que soy ese ahí había otro tipo venía por mí pero dije no 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 adiós al que me había matado entonces ahí me vengué del tipejo ese y me dije bueno recupere mi sangre no me voy a recuperarla no me voy a aventar como un rambo voy a empezar a disparar y ahí está otra vez otra vez vengador te gandallaste conmigo en una y ya mando a que te gandalle mi hijo para que bajes esta salió aquí no sé ni como apareció van con fire y a su varidor también y me había visto se me acabaron las balas y dije espera ti déjate no se preocupen no se preocupen porque para eso me pinto solito miren ahí nos matan nos vamos papá thunder surveys nos matamos así es que creo que la historia se repite vamos a buscar ya lo vi ahí está vengador otra vez kill to kill the witch así es así que no te va a salir con las tuyas yo también me voy a vengar y ahí estaba demostrado ay perdón conmigo eso también se queda ya gandallar el beat 64 y muerto me estoy llevando la dice como que no como que no yo ya no me puedo llevar a su amigo pero bueno les digo eso de matar a dos por uno dije que ese no es mío pero de repente vi eso dije ah caray ese no es normal ah caray disparo a la cabeza a shawdix0815 y lo matamos ahí al fondo vi que había enemigos en un momento vi otro lado por otro de ahí apuntando dije no 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 vamonos disparo a la cabeza a vans cornelius mucho no hay otro tipo que me está disparando pero pues ya no se armó nada se echó a correr y tu bikini por otro lado entonces hay que disparar a mi granada aérea y adiós a evlo a evlofi no me estaban raros entonces venía como chingo me gustaría no lo pudo matar dije mi granada aérea tómala como que no mi querido blight junior que no pudo no pudo no tuvo salvación al último y aquí miren esta monta está bonita fíjate como lo caso como lo caso subo pensando que osea mis compañeros y veo que empieza a disparar dije ah caray ese no es normal ya se echaron a dos y veo que se echaron a mi compañero y dije ay 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 me mataron a mi no me me he gané me empecé a matar al güey en 1293 y no creo que sea el único no estaba el otro y también que me lo he hecho al fiel otra vez dije no esto no es normal ahí hay otro y si ahí había otro y no le alcanzó a matar ni de nada pero dije pues para que quiero la meta y ahí está adiós aquí jaja pata tomo pata no sé qué diablo es y bueno aquí se acaban estos muertes y ya vamos buscando más amigos que vienen a casi me matan pero me lleven me venté a la sopa 54 vamos a recuperar sangre porque nos iban a matar ya como ya recupero sangre no mucha pero estaba entonces me ganaba de ella y que ole que me llevo a tres al shadix a medium raven y a otro más como no y dije no ya me tengo que ir porque están agandallando estos morros pero primero me llevo su báledo claro recibe con un disparo de cabeza a blight jr otra vez y de aquí en la misma zona pues no se me despido suscríbase denle like y aquí tienen la campanita adiós shadix y adiós ustedes bye bye felices juegos y